Y les contamos ahora que permanece detenido en la Dirincri, Abraham Perozo, el cuarto detenido implicado en el doble crimen de San Martín. Esto por estos escalofriantes, sus escalofriantes confesiones. Este venezolano ha confirmado que las víctimas fueron asesinadas y descuartizadas por no entregar 500 soles de la venta de drogas. Él fue capturado en Tupes. ¿Y por qué lo mataron? Por una droga, por plata, porque nunca dieron la plata de la droga. Droga y dinero. Habrían sido los móviles del doble crimen en el Hostal Señor de Zipán, en San Martín de Porres. Según la confesión de Abraham Perozo Borjas, el cuarto detenido implicado en el descuartizamiento de Yafeto Rico y Rubén Matamoros, este último no entregó el dinero de la venta de 50 pacos de droga de 10 soles cada uno, es decir, por 500 soles. ¿Qué cantidad de droga le dieron a tu paisano? ¿Para qué venda? Le dieron 50 de 10. ¿50 de 10? ¿Cómo es eso? 50 paquetes de 10 soles. Y él no dio cuenta de esos 50 paquetes. Y por eso los mataron. Esta confesión ante la policía fue posible tras su captura en la zona fronteriza de Aguas Verdes. Perozo Borjas, de 28 años, además da información clave sobre quién lo contrató y cuál fue su participación en el doble asesinato. A mí me contrató fue Marcelo. ¿Malcelo te contrató? Él fue el que conocí yo. ¿Él te contrató a ti? ¿Para qué? Para sacar a esos muertos de arriba, me metieron en el tais y ya. ¿Quién los bajó, los muertos, al terminal? Nosotros, P. ¿Tú con quién? Con dos paquetes más. Que lo contrató Marcelo, que yo no los conocí. ¿Nunca los conocí de él? No, no, no. La primera vez que los veía ahí en el grupo. Machelo, al que hace mención según el documento judicial del caso, sería William Rondón, venezolano alojado en la habitación 501. Habría planificado y participado en el doble homicidio y posterior descuartizamiento. ¿Qué tienes que decir ahora? ¿Abrán, te arrepientes de lo que has hecho? ¿Por qué descuartizarte? Después a su interrogatorio y cerca a la medianoche, Abraham Perozo llegó a Lima, custodiado siempre por agentes de la división de homicidios que viajaron desde Lima hasta Tumbes. Lo trasladaron primero a la dirección de aviación policial. Ahí lo esperaban dos vehículos que lo trasladaron hacia la sede de la Iringri en el centro de Lima. Ahí permanecerá mientras duren las investigaciones. ¿Qué es Marcelo, Alberto? ¿Los conocí? ¿Los conocí? ¿Los conocí? Ahora veremos cómo fue la captura de Abraham Perozo, el cuarto sospechoso del doble crimen que fue capturado en Tumbes cuando intentaba cruzar la frontera hacia Ecuador. Este tatuaje de una calavera y este otro del muñeco diabólico Chaki en todo su brazo izquierdo fue lo que hizo sospechar a la policía al detectarlo en el control fronterizo de Tumbes, tratando de salir del país con destino al Ecuador. Se trata del venezolano Abraham Perozo Borjas, de 28 años, quien fue intervenido por los efectivos policiales bajo la sospecha de estar involucrado en el doble crimen de Fiori. Su intervención se produjo durante un operativo de migraciones y la división de homicidios de Lima, en la frontera con Ecuador, y es el cuarto sospechoso que es detenido tras el hecho de sangre en el hostal Señor de Cipan. Abraham Perozo fue conducido al local policial donde se constató su identidad. Se ha intervenido a una persona que por algunas características físicas, como algunos tatuajes que tenía en la mano, el personal policial entró en la sospecha de que podía ser alguna de las personas vinculadas al doble homicidio. Según la policía, así como ingresó de manera clandestina al Perú, del mismo modo buscaba cruzar la frontera en un auto rumbo a Ecuador. Vestía un polo negro de mangas largas, al parecer tratando de ocultar su tatuaje del muñeco diabólico Chucky en el brazo izquierdo. Dijo a la policía que en Lima vendía golosinas y café en las calles, tal como aparece en este video, en mediaciones de Plaza Norte. Sin embargo, a las autoridades, él estaría vinculado a los crímenes de Fiori. Llama la atención también esta otra fotografía en la que aparece junto a otros amigos y esta mujer de cabello ensortijado. Los peritos del Ministerio Público y la policía los someterán a los exámenes de contraste y superposición de imágenes por sus características y los tatuajes en su cuerpo, para determinar si sería o no el hombre que aparece en los videos de las cámaras de seguridad del hotel llevando una mochila con los colores de la bandera de Venezuela. Oscar Pérez, de la ONG Unión Venezolana, tras informar que son más de 800.000 venezolanos en el Perú y otra cantidad de ilegales, pidió la máxima sanción para sus compatriotas involucrados en estos crímenes. Mano dura contra todos estos delincuentes. Aquí, al Perú, hemos venido a salir adelante. Al Perú faltarán días de vida para agradecerle todos los gestos de solidaridad. En las próximas horas, Peroso sería sometido a las investigaciones de ley e interrogatorios a fin de confirmar o descartar su vinculación con el crimen en el Hostal Señor de Zipan.